Antes, el poder de los poderes era el presidente, ahora no. Miren lo que está sucediendo en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral, en el Congreso. Entonces, hay más libertades que nunca. La prensa, los medios, no hay censura, no hay represión. Hay cuestionamientos al gobierno, críticas al presidente, insultos al presidente, como no se veía en décadas. Desde la época del presidente Madero no se insultaba tanto a un presidente como ahora. Y no hay represalias, para nadie. No se utiliza el presupuesto para comprar conciencias, para comprar lealtades. Y eso ya no podemos hacerlo, eso es pecado social. Y aunque ataquen y ataquen y ataquen, no digo lo que diga mi dedito. No, 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 a propósito, mi gran amigo, que lo conocí, Juan Gabriel. Vamos a recordarlo, exactamente en el no, 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 no. No, 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 tiene una, que es, que me gustaba mucho, me gusta mucho. No, 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 que la canta con Rocío Durcal, ponla esa. Y nos comprometemos a pagar los derechos de autor, por usarla, para recordarlo, y también para mandar un mensaje a los dueños de los medios de información. Y viva Juárez. ¡Pero esducción! Ponlo, ponlo, vamos. Arriba Juárez. Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejé sentar, de ti no quiero ya jamás saber. Así es que déjame y vete ya. Bueno. ¿Cómo se va usted? Estamos avanzando y vamos a seguir avanzando. Y les dejo un abrazo a todos los ciudadanos de Chihuahua y de Juárez. Yo le pido que, si se le puede ayudar a este hombre, porque son 20 años de lucha, y él dijo, el asunto del presidente le costó 18 años llegar al poder. Y ahora a mí, que me hagan justicia, yo creo en López Obrador, en su gobierno, y creo que hay una posibilidad. Sí, acuerdo. Le vas a dar todos los años.